Hola a todos y bienvenidos al canal, Famosos Turcos. Si eres un fanático de las celebridades turcas y te encanta estar al tanto de todas las novedades y controversias que las rodean, este es el lugar para ti. Antes de sumergirnos en la noticia de hoy, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. En el mundo del espectáculo, donde cada movimiento es observado y cada palabra es analizada, no es raro que las estrellas se encuentren en el centro de la atención mediática. Este es el caso de Kerem Bursin y Andercel, dos de las figuras más destacadas y queridas de la industria del entretenimiento turco. Recientemente, se han visto envueltos en una serie de comentarios y especulaciones por parte de sus seguidores y la prensa, lo que ha generado una ola de rumores que ha inundado las redes sociales. Lo sorprendente de esta situación no es la existencia de rumores, algo bastante común en la vida de cualquier celebridad, sino la manera en que ambos actores han decidido enfrentar estos comentarios. En un giro inesperado, Kerem y Ander no se han quedado callados y han decidido responder directamente a las especulaciones y comentarios, algo que no sucede muy a menudo. Ander, conocida por su gracia y elegancia tanto dentro como fuera de la pantalla, abordó los comentarios con una mezcla de sinceridad y tacto, demostrando su fortaleza y su compromiso con su integridad personal y profesional. Por otro lado, Kerem, siempre carismático y directo, no dudó en expresar su opinión de manera clara, defendiendo no solo su carrera sino también su vida personal de las críticas no fundamentadas. ¿Pero qué fue lo que realmente dijeron? Sin entrar en detalles demasiado específicos, ambos actores hicieron hincapié en la importancia de la privacidad, el respeto y la verdad. En un mundo donde la línea entre la vida pública y privada puede ser difusa, Kerem y Ander recordaron a todos la importancia de no creer todo lo que se lee en Internet y de recordar que, detrás de cada pantalla, hay personas reales con sentimientos y vidas propias. La respuesta de ambos actores no solo ha sido un tema de conversación entre sus seguidores sino que también ha servido como un recordatorio de la madurez y profesionalismo con el que manejan su vida pública. Este evento ha demostrado que, a pesar de las presiones y desafíos que enfrentan, Kerem y Ander continúan comprometidos con sus principios, mostrando una faceta que va más allá de lo que vemos en pantalla. Este episodio también resalta la compleja relación entre las celebridades y sus seguidores, así como el papel que juegan los medios de comunicación en la creación de narrativas alrededor de sus vidas. En este caso, la decisión de Kerem y Ander de abordar los rumores de frente ha sido un acto de transparencia que ha sido ampliamente aplaudido por sus fans, quienes han expresado su apoyo a través de diversas plataformas de redes sociales. Antes de concluir, nos gustaría recordarte que, aunque es fácil quedar atrapado en el torbellino de noticias y rumores, es importante recordar que al final del día, lo que verdaderamente importa es el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo, tanto para las estrellas como entre los fans. Eso es todo por hoy en Famosos Turcos. Queremos agradecerte por haberte unido a nosotros en este viaje a través de las noticias más recientes y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario con tus opiniones y lo que te gustaría ver en futuros vídeos. ¡Hasta la próxima!